¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. No, seguramente Claudia Shema me está bien preocupada porque Guadalupe Loaesa le criticó su ofrenda en el marco del Día de Muertos. Dice Guadalupe Loaesa, esta escritora, es que está desangelada esta ofrenda, está muy austera. Pero hay que decirle a Guadalupe Loaesa que cada quien honra a sus muertos como quiere, para empezar. Y luego, pues ya sabemos que a los neoliberales no les gusta la austeridad. Que aplicó, por cierto, Claudia Shema como gobernante en la Ciudad de México, austeridad para los de arriba, aperetón del cinturón y programas sociales para los de abajo, para las mayorías. Entonces, pues ya no saben ni qué criticarle a Claudia Shema. Va muy arriba en las encuestas, pues ni moque porque le critiquen su ofrenda, que puso en su casa. Le van a restar puntos en las encuestas. Ya no saben ni por dónde golpear a Claudia Shema. Y me parece que es lamentable que hasta eso se le esté criticando por parte de un sector conservador. ¡Gracias! ¡Gracias!